Esperas hacer algo, no sé, bueno, creo que no has hecho ahorita nada con Chiquis, pero están ahorita en esa mira de hacer algo por, no sé. Chiquis y yo estamos en paz, tenemos una relación, una amistad de amigas muy bonita, y por el momento lo vamos a dejar así, y si se va dando con el tiempo, se va a dar, y si no, no importa, seguimos como amigas, seguimos creciendo, seguimos madurando, y creo que el tiempo lo dirá todo. Claro, claro que sí, Marilyn. Te dejo porque ya estoy cansada. No, ¿qué otros proyectos tienes, Marilyn, aparte de...? Por ahorita, pues, seguir aquí con el E-Pads, que muy pronto, ojalá, y Dios quiera, nos vamos a juntar a hacer algo muy padre, pero pues vamos a seguir echándole muchas ganas. Muchas gracias, Marilyn, pues felicidades, buenas noches. Bye. Bye. Bye.